¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches, feliz viernes para tú y para todos, para todos los que me están mirando, mis amigos, a ver. Bueno amigos, hoy es viernes y como ustedes saben que casi todos los viernes estoy tratando de hacer un, de contarles una historia, ya sea de mi vida o de algo, de algo que me cuenta por ahí. Entonces, antemano quiero pedirles una disculpa por no haber metido un video el viernes pasado. Lo que pasa es que a veces no se puede, simplemente. Pero en esta vez ahí les voy a contar una historia, esta historia me la platicaron. Esto fue de una familia de ahí, de un pueblito de Zacatecas. Pues era una familia, a ver, aquí tengo apuntados los nombres porque pues como me la platicaron pues no me sé los nombres. Pero, ok, era una familia de, de tres hermanas, el papá y la mamá y un hermano que estaba en Estados Unidos. Bueno, resulta que por ahí como a, en los años de 1990, 92 más o menos, este, como ustedes ya saben, los que son de pueblo, se acostumbra que los domingos, se trata de ir a misa, es el día de descanso para todos. Yo creo que en todo el mundo debe ser lo mismo, ¿verdad? Pero se acostumbra ir a misa, unos, unos van a misa a las seis de la mañana, otros a las doce del día y otros a las ocho de la noche. Entonces, pues la cosa que fue esta familia, que les voy a dar los nombres, se componía de una familia que eran tres hermanas, una se llamaba Leticia, otra Lola y otra Lupe. Esta familia, pues eran curiositos, que a las mujeres dijeron, vamos a ponerles el nombre, que empiecen con la misma letra. Entonces, así, así fue pues. La mamá se llamaba Doña María, el papá se llamaba Don Pancho, y el hermano, que él estaba en Estados Unidos, él era Pablo. Pues resulta que esta familia, tenían, bueno, eran de clase media, ni eran tan pobres, ni eran tan ricos, y, y pues como quiera, Don Pancho, él tenía su ranchito, todos los días iba a su ranchito. O sea, que lo que trato de decir es de que no les faltaba la comida, porque como ustedes saben, amigos, en los ranchos, siempre, ya ves que en un tiempo que hay elotes, que en otro tiempo hay hongos, hay otro tiempo que quelites, berlolagas, y así sucesivamente, muchas comidas que hay. Entonces, Don Pancho se iba al rancho, y él, él, él traía su, su comidita, siempre que llegaba la tarde, él traía su comidita. Entonces, por eso digo que eran de, de así, de, ni muy pobres, ni muy ricos, de clase media. Bueno, entonces, la, la, Doña María, pues ella siempre, como es normal, que todas las amas de casa, tienen sus responsabilidades, las, lo que traía Don Pancho del rancho, la mamá lo cocinaba para, para otro día, para almorzar, y, o ya sea que, depende lo que fuera, unos palitos, otros, o eso, lo hacía para comer, y así. Entonces, esta familia, más bien, de hecho, Doña María, tenía una hermana, una hermana que ella nunca, nunca se casó, nunca tuvo familia, y, y esa hermana, pues, siempre fue la, la que se quedó en la casa, de los, ahora de los papás de Doña María, y, y, y pues ahí se quedó, cuidó a los papás, los papás fallecieron, y eso, entonces, pues ya, ya todos los hermanos se habían casado, y, y lo que sea, se quedó sola la señora, en la casa, entonces, Doña María, como era su hermana, por cierto, la mayor, la recogió, entonces, pues, ella se, fue cuando Doña María estaba casada, en lo que sea, y esta señora, de nombre, Teófila, este, ella, como le dijera, ella, ella, ella le ayudó a, a Doña María, le ayudó a, a crear a sus niños, desde que estaban chiquitos, a cambiar los pañales, pañales, a, ya ven que en aquel tiempo se usaba, que, que el, lavar los pañales, o sea, no había pañales como ahorita, y si acaso había, pues, estaban muy caros, no se alcanzaba para comprar, entonces, ya ven, que, allá se que la, que la mantita que se hicieron del uno, del dos, y, pues, a tirarle los restos, y a, y a, este, a, a lavarlos, en todas las casitas, siempre se miraba un tendedero de pañales, bueno, bueno, entonces, pues, esta señora, ya, llegó un tiempo que, pues, 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 que los años no pasan el balde, y llegan las enfermedades, y lo que sea, entonces, pues, ya, Doña María tuvo que mirar por ahí, ya, ayudarla en su enfermedad, esta señora, Doña Antioquia, ella, se empezó a enfermar de diferentes enfermedades, y lo más peor de todo, que, ya cuando estaba bien viejita, bien viejita, se estaba quedando hasta cieguita, ya no miraba, entonces, pues, le tenían un cuartito a la señora, ahí en su casa, el del rincón, pues, pues, es que como, ya ven, que la, en la familia, siempre, que las muchachas, y que este, y que el otro, entonces, al, al malito, o al, o al enfermo, ya sea, por, sus enfermedades que tenga, lo que sea, siempre los van echando para allá, para el rincón, para el rincón, para el rincón, pero siempre, no los desamparan, entonces, Doña Antioquia, ella, allá estaba, en un cuartito, allá, la tenían bien atendida, sus sábanas limpias, el cuartito bien aseado, en lo que sea, estaban al pendiente bien de ella, entonces, la mamá, Doña María, siempre, como ella se la llevaba tan ocupada, porque, parece que había, algunos otros, otros chavalitos, más chiquitos, casi recién nacidos, entonces, ella ocupaba, estaba, haciendo de almohar, de comer, y atendiendo a los niños, y lo que sea, entonces, ella se valía, de las muchachas, de Leticia, de Lola, y de Lupe, para que, le fueran a llevar de comer, y, pues, no nomás era llevar, tenían que darle de comer en la boca, ya cuando llegó a ese grado, de que la señora, Doña Antioquia, ella, no podía, comer por sí sola, pues, tenían que darle en la boca, entonces, como Doña Antioquia, ella, todo el tiempo, ella crió a esas niñas, pues, ella las quería mucho, como si fueran sus hijas, entonces, ella ya no podía estar mirando, con simplemente tocarlas, ella, ella sabía quiénes eran, o él escuchaba su voz, voz, entonces, Lola, y Lupita, ella siempre se arrimaba, y Leticia, de cuando esta viejita, Doña Antioquia, ya estuvo muy viejita, ya ven que, perdóname señoras, si me están escuchando, pero, así es, y, y qué triste, y qué feo, que uno reaccione así, este, ya cuando una, una persona, un enfermo, ya está muy enfermo, pues, ya no puede, ya no se asea, ya empiezan a oler, y, 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 pues, sí, esta señora, Doña Antioquia, ya estaba así, entonces, pero, Lola, y Lupita, ellas no les importaba, porque ellas querían mucho a Doña Antioquia, pero, esta, Leticia, ella les decía a sus hermanas, cuando salían, cuando la mamá las mandaba a que le dejan de comer, ¿no?, bien contentas y lo que sea, y hasta Leticia decía, no, 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 sí, mamá, yo le doy, yo le doy, yo le agarro la mano, yo lo detengo, yo la enderezo, o lo que sea, para que Doña María no se diera cuenta que, lo que estaba pasando, pues, entonces, lo que pasó, lo que estaba pasando ahí, que al llegar al cuarto, Leticia mandaba a Lola y a Lupita, y Leticia decía, no, yo no quiero entrar, porque esa, pues, de hecho, mi tía, ya huele muy feo, a mí me da asco, yo no quiero, yo no quiero arrimármela, entonces, pues, Doña Antioquia, de tanto y tanto, que no iba y que no iba, no se arrimaba, Leticia, ella empezó a extrañarla, y siempre le preguntaba a Lola y a Lupita, ¿dónde está Leti?, así le decía, Leti, ¿dónde está Leti?, que no la, no, ¿por qué no viene?, y entonces, pues, como a Lola y a Lupita no le parecía que no entrara, Leticia, sí, pues, ella la echaban de cabeza, decían, ahí está afuera, pero es que no quiere venir, entonces, Doña Teófila, le gritaba a Leti, Leti, ven, ven, yo quiero tocarte, quiero abrazarte, así, así como cuando eras chiquita, y, no, por Leticia, no, por allá, de allá, le rezongaba, le, o hacía sus panchos, y simplemente no quería entrar, y así, así estuvo, la señora duró un año, más o menos, así ya de bien enfermo, pues, total, llegó el día que, llegó el día que, que no queremos nadie que llegue, pero llegó, falleció, Doña Teófila, ya, ya, toda la familia, le, pues, hicieron lo que tenía que ser, ahí la velaron a la casa, se, la sepultaron, le rezaron su rosario en la casa, no, pues, ya, pasó el novenario, entonces, pero, entonces, igual, pasó alrededor de un año, más o menos, y, y, pues, ya, ya, el, a veces, el temor, porque, todos sabemos, eso nos pasa a nosotros, como cuando no es, no es, así, por decir, tu hermano, tu papá, o así, siempre, como que, después de que fallece alguien en una casa, queda uno con un temorcito, se le afigura a uno que, que ahí está, que lo está viendo, y, pues, siempre, ya, pasó hace tiempo, ya, las muchachas, ya, se quedaban solas en la casa, los papás salían al mandado, y así, pero, un día, fíjese, amigos, un día, un día, un día, un día, como de tantos, ya, todo, que todo era normal, dijo Doña María, le dijo a Leticia, mija, alístice, porque vamos a ir a misa, a misa de ocho, de la noche, no, mamá, como Leticia ya era una muchacha, ya era una señorita, pues, ella empezaba ya a noviar, como que, ella traía a su noviecito por ahí, entonces, ustedes saben que cuando una muchacha, o uno de joven, pues, uno también trae sus amigos, y siempre anda uno, ay, que nos vamos a juntarnos aquí, que nos quedamos de ver aquí, que para, para ir a ver allá, al muchacho, la muchacha, lo que sea, hacen nuestros planes, planes de, de jóvenes, entonces, pues, Doña María, pues, ella entendió, porque, nos dijo, pues, yo también, yo también fui joven, no tuve la libertad, como ahora, tienen los chabalos, pero también fui joven, y también, yo quería andar con mis amigas, y también quería andar con, tener un novio por ahí, entonces, la entendió, entonces, como Lolo, y Lupe, ellas eran más chicas, pues, ellas, a ellas, sí, a ellas, sí, les decía, vamos para allá, y quieran o no, tenían que ir, entonces, pues, ya se, se alistaron, lo que sea, y se fueron a la misa, Doña María, Lola, y Lupe, entonces, pues, Leticia, se quedó, arreglándose, poniéndose los tacones, porque en ese tiempo, ya había tacones, todos marcianos, pero había tacones, bueno, este, entonces, pues, se quedó ella ahí, y Don Pancho, como él tenía animalitos, ya ven que también, cuando haya animalitos, se ocupa en la mañana, que ordeñar, que en la tarde, ir por las vacas, que apartar los becerros, y todo ese pedo, entonces, él se quedó, teniendo un corral, hacia atrás de la casa, y se quedó, apartando los animales, o sea, fue por las vacas, donde las tenía, dio, tenía becerritos chiquitos, y les dio leche, y le dio a comer a las vacas, y lo que sea, y a ustedes ya saben, mi gente de rancho, sabe lo que es el rancho, y las tareas que se tienen que hacer, como quieran, se quedó un pancho ahí, y la muchacha, pues ella quedó, se quedó, como les digo, pintándose, arreglándose, pues porque ya, ya traía un galán en la vista, bueno, bueno, entonces, ya ven que en las casas, casi siempre, en las casas de allá de México, siempre son, así como, vamos a decir que, que por lo regular, siempre la sala está en medio, los cuartos, está un cuarto aquí, otro cuarto al otro lado, como que hacen un círculo, pero cuadrado, y casi siempre, no sé por qué, casi siempre, los baños, siempre están allá al fondo, entonces, pues ese baño, en esa casa estaba al fondo, y, y estaba también, a un lado, justo enfrente, o sea, para llegar al baño, estaba el cuartito, donde murió, Doña Clotilde, ¿eh? Ay, me equivoqué, Doña Teófila, estaba el cuarto, donde falleció, Doña Teófila, y hablando, poniendo Clotilde, bueno, bueno, entonces, ese cuarto, tenía, unos espejos, o sea, unos vidrios, pero, de este, tenía sus vidrios, pero cuando pasaba, cuando prendían la luz, desde allá del patio, siempre se reflejaba, así como, se miraba hacia adentro, no sé cómo, algo que estaba curioso, pero se miraba hacia adentro, y justo, enfrente de la puerta, de ese cuarto, estaba la camita, donde, donde murió, Doña Teófila, en una de esas, ya cuando venía, Leticia, del baño, porque, no sé qué, fue al baño, ya cuando venía a regreso, se le ocurrió voltear, no hombre, mis amigos, ahí vino lo bueno, ahí vino lo bueno, que en los vidrios, de, de esa puerta, se reflejó, la cara, no la cara, el cuerpo completo, de Don Antiofila, esta historia, Leticia, la contó, y, y, y Don Pancho, fue testigo, ok, se reflejó, esa imagen, y, 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 y la imagen, o sea, no era nada más así, el, como decir, la foto, no, le decía, ven, no le gritaba, pero le decía con la mano, ven, así, entonces, Leticia, ella se quedó, sin poderse mover, no se podía mover, ese día, o sea, de hecho, ese día, estaba estrenando ella, unos tacones, de este vuelo, ustedes saben de cuáles, de esas son de las mujeres, no, se los ponen, nada más para ir a misa, y si de ahí van al baile, se llevan sus andalias, porque, no los aguantan, bueno, estaba estrenando esos zapatos, esos tacones, y, pues, se quedó paralizada, ella, ella, ella decidía, que le gritaba al papá, 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 o sea, esa era su intención de gritar, papá, 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 pero no podía, nomás así como, como la boca pegada, pu, 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 así estuvo, y sabe cómo estuvo, que, tanta era la desesperación, porque ella miraba la cara, o sea, el reflejo ese, así, y dice ella, que se iba acercando hacia ella, o sea, ella se quedó bien, clavada de eso, y así, entonces, la desesperación que traía, los tacones no se movieron, se cayó, se cayó, Leticia, y se arrastraba del suelo, se arrastraba igual, pu, 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 hasta que de tanto y tanto, pudo gritar, papá, papá, entonces, don Pancho, descansó a escuchar, y se vino, pues en ese tiempo, don Pancho, todavía, ahorita ya el señor, ya, ya tiene sus añitos, ustedes saben amigos, que lo bueno se nos acaba, bueno, pues, entonces, se encontró a Leticia en el suelo, y ella, ya pues entonces, ella estaba llorando, ya podía, ya podía hablar, pero aún estaba viendo la imagen, y le decía, papá, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Teófilo, mi tía Teófilo, allí está, y me está hablando, me dice, que vaya, que vaya, dice, y está sentada en la cama, donde era su cama, y le dijo don Pancho, dijo, mija, tú estás loca, allí no hay nada, y hasta eso, don Pancho, era vacilador, le dijo eso, mija, te dije que no compraras esos tacones, que te ibas a volver loca, con esos tacones, y ahí está, no, papá, la muchacha Leticia, se molestaba, y te estoy diciendo que ahí está, mi tía, mi tía, me está diciendo que vaya, entonces fue don Pancho, y se asomó al cuarto, y dijo, aquí no hay nadie, tú estás chiflada, ya, así pasó, siempre a don Pancho, como que le, pues, dijo, mija, mija, no está tan loca, para que me esté diciendo eso, sí, 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 a veces se le bota la canica poquito, pero no, no, para que me esté diciendo eso, no, no, y ya, le ayudó, la levantó, se fueron para la salita, pues, a Leticia, se le olvidó el novio, se le olvidó irse al jardín, se le olvidaron las amigas, se le olvidó todo, ese día, no pudo dormir, ya cuando llegó, María, Lola y Lupe, ya platicaron la historia, lo que sea, se asustaron todos, ese día durmieron con las luces prendidas, entonces, la mamá y ya la familia le dijeron, pues, vamos al panteón, vamos a rezar, le vamos para que le pidas perdón, eso te pasa, hasta eso todavía salió regañada, después de asustada, regañada, dijo, ¿eso te pasa? por no ayudar a los mayores, a la gente que necesita, porque, yo me acuerdo, le decía Lola y Lupita, yo me acuerdo que te hablaba, y tú no querías ir, porque le tenías asco, porque olía feo, entonces, ahora vamos, para que le pidas perdón, para que le reces, y así lo hicieron, y de aquí para adelante, mis amigos, Leticia, ella es otra, ahora sí va a los domingos, con la mamá, a misa, y a las amigas, les dicen, espérense, saliendo de misa vamos, primero ir a misa, y después lo debes, así mis amigos, así fue la historia, de la familia, Domínguez, o se me olvidó decirles, que ellos apellidaban, Domínguez, que era, Doña María, Don Pancho, el hermano, que estaba en, en el Estados Unidos, Pablo, y sus dos hermanitos chiquitos, la tía, Teófilo, Leticia, Lola y Lupe, esa fue la historia, y mis amigos, yo lo que entiendo de esto, es de que, hay que ayudar, al caído, porque, ahorita estamos levantados, al rato, estamos abajo, o cayendo, y vamos a ocupar la ayuda, mis amigos, esa fue la lección, de Leticia, espero que les haya gustado, mis amigos, y feliz, fin de semana, y no se olviden amigos, que esto nos sirva también, como para recordar, recordar nuestras aventuras, y otro, no se nos olvide, que recordar, es vivir, mis amigos, bueno, mis amigos, los saludo a su amigo, Leonel Robles H, el taco de mayesa, espero que les haya gustado esto, y, que tengan, feliz, fin de semana, mis amigos, hasta la vista, amigos, Gracias.